¡Avonos! Y bueno, damitas y caballeros, martes con la licenciada Elizabeth Sapien con un tema mucho, muy interesante, porque seguramente usted llevará en su corazón, como yo y como todos, rencor hacia alguna persona, hacia algún desconocido o hacia algún familiar incluso, y nos llevamos ese sentimiento de por vida. Así es. ¿De qué vas a hablar, Elizabeth? De la ciencia del perdón. Fíjate que sí hay, ahora sí que un tema muy especializado donde la psicología trata de abordar esta cuestión de la ciencia del perdón. Sí existen algunos científicos que han demostrado el beneficio de perdonar y de perdonarse, porque yo creo que ahorita lo dijiste, nos vamos con rencores hacia las personas, pero también nos vamos con un resentimiento propio y no superamos muchas de estas cuestiones, ¿no? Así es. Oye, Elizabeth, este dicho que dice perdono pero no olvido, ¿se puede perdonar y al mismo tiempo poner distancia? Exactamente, fíjate, lo que no hay que limitar es el perdón, fíjate, porque sí es recomendable perdonar. Lo que sí hay que limitar es no permitir que la persona nos vuelva a dañar, ahí son dos cosas muy diferentes, ¿no? Yo perdono, incluso dicen los especialistas del perdón que hay un libro que se llama Perdón para Sanar de Alejandro Ortega que habla de que sí hay que incluso otorgar el perdón, aunque todavía nuestra herida o nuestra situación emocional no esté sanada. Dice, yo creo que sí es posible eso de que, no sé si has escuchado de que perdonar es como recordar sin dolor. Él dice, incluso aunque todavía estés en proceso de dolor, puedes otorgar el perdón o puedes perdonarte a ti mismo por alguna situación. Pero, ¿qué pasa ante una situación y no nos deja transmutar o trascender al perdón? Número uno, ¿suprimimos el dolor o reprimimos el dolor? ¿Cuáles son las diferencias? Una persona que está en represión está haciendo otras cosas para evadir el dolor y la supresión, es decir, no veo que me esté como dando un malestar en esta situación, lo niego. Y la otra, me evado, por ejemplo, la supresión, la represión la puedo hacer a través del alcohol, lo hemos platicado, a lo mejor a través del juego de azar, a través de cosas donde yo no me quiero sentir mal y entonces lo estoy reprimiendo. Y la supresión es, no me duele, no pasa nada, no me duele, pero en realidad sí me duele. ¿Me autoengaño? Me autoengaño y ninguno de estos dos me va a ayudar a avanzar. Otra cosa por la que la gente no otorga el perdón, fíjate, es algo que le llama ahora a la gente el victimismo. ¿Por qué hay personas que no perdonan? Porque están en el papel de víctimas y este papel de víctimas tampoco nos va a ayudar a avanzar. Aunque tengamos la razón. Aunque tengamos la razón. De hecho, probablemente tengan una base por la cual se sientan mal. Sin embargo, este victimismo lo único que hace es retrasar el proceso, digamos, de sanación o de curación en el aspecto emocional. Hay que pensar primero que muchas veces el papel del victimismo nos da una ganancia secundaria. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué gano yo con todavía victimizarme por lo que me sucede? ¿Qué crees que ganan las personas cuando todavía se victimizan? Pues, pues no, no sé, ¿qué gano? Ah, pues atención, cuidado. Ah, atención, ok. Si por ejemplo en una pareja una infidelidad y a lo mejor la persona dice, acuérdate lo que me hiciste, nunca lo voy a olvidar. Está en un papel de víctima y ¿qué hace la persona? Le da atenciones, le da palabras, le da cuidado. Ah, ok, siempre está tratando de granjearla, de ganársela. Exactamente. Y hay un periodo, ¿no? También en el, bueno, supongo, ¿no? En el que se puede decir, bueno, ya pagué mi culpa, si ya me perdonaste realmente házmelo saber, ¿no? Y hay que avanzar, ¿no? Y hay que avanzar, ¿no? Todos tenemos etapas en el perdón y muchas de ellas implica sentir el dolor de lleno, es por eso que la gente no lo hace. Dicen que herida no mirada, herida no sanada. Entonces, yo prefiero no sentirme mal o trato de no sentirme mal, pero ese proceso hay que vivirlo. Sin juicio, fíjate, porque a veces también cuando nos sentimos mal, nos juega un poquito la mente y decimos, qué mal que me sentí mal o qué bien que me sentí mal. Y las emociones hay que tomarlas como un proceso, ¿no? Este es un camino en donde eso lleva a la parte de la recuperación. Pero esta emoción del perdón, sin duda, es una de las emociones elevadas que nos ayuda a avanzar en muchas cuestiones emocionales. ¿Cuánta gente no ha perdonado, por ejemplo, a sus papás por alguna cuestión de su historia? Y durante toda su vida se lo echa en cara, lo menciona y no avanza porque no se hace responsable, ¿no? Ya como adulto a veces ya no podemos regresar el tiempo, pero sí podemos hacernos cargo, ¿no? Claro. Oye, Elizabeth, las personas que en un momento dado, a mí me ha pasado que tienes un rencor hacia una persona y dices, bueno, sería bueno perdonar, pero no puedes, por lo que sea, ¿también se vale? O sea, ¿también se puede? Y me da cargo de conciencia, porque digo, es que siento remordimiento porque en realidad creo que debería de perdonar, sin embargo, no puedo. Hay un tiempo, o sea, también habría que darle a las personas su tiempo para que procesen, porque después pasa el tiempo y se te olvida y realmente perdonas. Pero hay un tiempo en el que te sientes atorado y no puedes. ¿Se vale también? Se vale darse una pausa y esperar a ese otorgamiento del perdón sin necesidad de decírselo a la persona, pero yo creo que hace similitud a esta cuestión del rencor, por ejemplo, a esta anécdota que he escuchado de cuando te pica un insecto, una víbora, lo que sea, una araña, ¿no? Donde no te mata ese veneno sino no haberlo extraído. Entonces, sí, me hicieron daño, pero si yo no lo saco a través de una reconciliación con la situación o la persona, no lo voy a hacer. Ahora, eso no significa que voy a restaurar la relación con la persona definitivamente. A lo mejor hay algunas situaciones donde tengo que perdonar y guardar distancia con seres queridos, con familiares, con mamá, con papá incluso, y eso a veces es así como, ¿cómo voy a dejar de hacer eso? Sin embargo, es totalmente saludable. Correctísimo. Pues, qué interesante, Elizabeth, lo que estás comentando porque pues ninguno de nosotros nos escapamos de un resentimiento, de un dolor, de una... Imagínate, sobre todo en relaciones muy estrechas, muy cercanas, que me hace muy complicado estas situaciones que se fracturan entre padres e hijos. Y entonces, tú como hijo que puedes tener algún tipo de resentimiento hacia tu padre o hacia tu madre y sentir que no la puedes perdonar, al mismo tiempo te provoca culpa, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo un profesional nos puede ayudar? Definitivamente, si no lo he podido hacer de manera... Yo les digo que el cuerpo tiene el sistema inmunológico y la mente también tiene algo similar, ¿no? Como un sistema inmunológico, pero igual que como en el cuerpo hay personas que no nos funciona el sistema inmunológico, a veces nuestras defensas, nuestros mecanismos, nuestros procesos en el aspecto emocional nos fallan y requerimos el apoyo de un acompañamiento psicológico, ¿no? Y ahorita hablábamos al principio también del autoperdón, ¿sí? El hecho de no perdonarme me deja todavía a veces cometiendo el mismo error o la misma falla, porque si yo no me perdono, entonces no llevo un proceso de responsabilidad. Y cuando me perdono, al contrario, puedo avanzar y puedo mejorar la relación con las demás personas. Perfectísimo, me parece muy buena tu entrega del día de hoy, Elizabeth. Así es que ya lo sabe, practica en casa el perdón. Incluso con personas que ya partieron de este mundo. Claro, y se puede hacer a través de la terapia e incluso podemos hacerlo con personas que ya fallecieron. Muchas gracias, Elizabeth Zapien. Nos vemos hasta el próximo martes y pues continuamos aquí en Buenos Días Juárez. Gracias, Elizabeth.